Bueno, hay una analogía entre la idea de alienación y la idea de locura, que por eso muchos psicoanalistas y muchos filósofos lo han tratado. Por ejemplo, tiene Gustavo Bueno un artículo muy bueno llamado Psicoanalistas y Epicúreos, donde define el psicoanálisis como, bueno, el término es muy raro, es etería soteriológica y afirma que el psicoanálisis se concibe como una escuela que a través de su propia praxis y de su propia enseñanza es capaz de hacer una escuela. Acabar con la alienación del hombre, pero claro, ¿en qué sentido? En un sentido cultural sobre todo. Yo tuve un amigo filósofo que, pobre, murió de infarto hace unos años, Fernando López Lasso, sobrino de un histórico militante comunista, José María Lasso, que afirmaba que la traducción del término alienación en alemán, del alemán al español, era incorrecta, que el verdadero término sería extrañamiento. ¿Por qué extrañamiento? ¿Qué es lo que se extraña? Se extraña el producto del trabajo que en el proceso productivo el obrero produce y que no le pertenece. Y en ese sentido es donde se produce el extrañamiento o alienación. Es decir, nosotros con nuestro cuerpo, o sea, nosotros operamos sobre la naturaleza con herramientas, con máquinas, con laboratorios, etc. y vamos produciendo bienes y servicios, mercancías, que son fruto de nuestras manos, pero cuya circularidad en los mercados son totalmente independientes de las manos que las han producido, a no ser que las podamos adquirir como consumidores. Pero ya la figura sociológica y jurídica es distinta. No eres productor, eres consumidor. Bueno, de ahí la idea de prosumidor que conoces. Pero el tema es que es cierto que hay un extrañamiento entre la riqueza que el obrero produce y los beneficios directos o incluso indirectos que, si no es por la intervención estatal, no podría tenerlos. Porque es el Estado y es la clase dominante de un Estado la que a través de los impuestos, tanto a obreros como a burgueses, utiliza el valor y el plusvalor producidos para acortar la distancia de ese extrañamiento y por eso pues hace red de carreteras, tendido eléctrico, hospitales, etc. Y lo que los autodenominados ahora liberales dicen es bueno, al obrero lo que le interesa es trabajar y que le empleen. Y es cierto que Marx decía que es mejor que te explote un capitalista a que no te explote nadie y acabes viviendo debajo de un puente. Pero lo que está claro es que si para los economistas liberales lo único que importa es que ese producto se venda y uno pueda cobrar a fin de mes, entonces qué más te da estar alienado o no o estar extrañado o no. Y claro, ahí habría que ver, y esto creo que nos puede dar paso a que expliques a la audiencia sobre las diferentes ideas que Marx ha presentado sobre la alienación desde los manuscritos de Economía y Filosofía hasta textos de su madurez. Esa conexión que existe entre el extrañamiento del trabajo producido por el obrero y otro tipo de alienaciones que en el fondo, pues ya sabes, la relación pasa en superestructura. Entonces yo creo que es el momento, y quién mejor que tú, para poder exponer la idea de la nación en el desarrollo de Marx. Fíjole, la verdad es que prefiero escucharlo de ti. La verdad es que ya me picaste con la idea y seguramente no me lo sé tan bien como tú. Lo único que sí me gustaría comentar antes de que explicaras, porque de verdad me quiero escuchar tu explicación, no sé tanto sobre el tema como asumes, y gracias por asumir que sí sé. Creo que haces una intervención interesante cuando hablo de esta mala traducción, o que pudiera ser una mala traducción de la idea de la alienación, más como una idea de una pérdida primaria, ¿no? O sea, como un extrañamiento. Pero ese extrañamiento en el sentido de, o sea, un extrañamiento de un desconocimiento de una otredad, o un extrañamiento en el sentido melancólico de una pérdida originaria. O sea, ¿en qué sentido extrañar te refieres? ¿Extrañar como lo extraño o extrañar como lo perdido? Bueno, eso tendría que explicarlo Fernando López Lasso, pero por desgracia murió y no puede. Yo, según lo que él me contó y en los artículos que yo he leído, voy a intentar pasarte uno por Instagram en estos días, es que hay una relación entre el extrañamiento del trabajo, o sea, de los frutos del trabajo, desde la propia mercancía hasta el valor que produce por parte del obrero, porque legalmente no le pertenece, hay una relación entre eso y el proceso del fetichismo de la mercancía, que tiene que ver con esa característica histórica o ancestral que tú estás señalando, por supuesto. Ya, que de hecho los dos términos me parecen muy interesantes y sinceramente si puedes sí pásame los manuscritos y los quiero leer, porque las dos interpretaciones me gustan mucho, ¿no? O sea, enajenar o alienar lo alien, ¿no? Lo alien es lo otro, lo distinto, pero también hablar de extrañamiento me parece interesante, porque también habla como de una pérdida primordial, ¿no? O sea, nosotros tenemos esta noción, o la idea de la conciencia es que tú te puedas percibir a ti mismo como un ente completo, como un ente, digo, falsamente autónomo y libre, como decía Hegel, ¿no? Pero la idea de extrañamiento al perder o al ser expropiado de tu fuerza de trabajo es que obviamente el hombre al producir, el hombre al trabajar con la mano, el hombre al crear con su talento, se reproduce a sí mismo, se crea a sí mismo, ¿no? Con su fuerza de trabajo. Entonces obviamente al ser despropiado de esto que tú creaste, del talento, del fruto de tu mano, del fruto de tu trabajo, sientes este extrañamiento. Y tratando de analizarlo en los dos sentidos, lo extrañas porque lo perdiste, porque pues obviamente el hombre a producir lo que hace es extenderse, entonces su concepción de sí mismo se amplía, entonces se relaciona con el mundo, se vincula con lo creado y al extrañarlo, pues quiere decir que lo pierdes. Entonces es un extrañamiento melancólico, pero también existe un extrañamiento en el sentido de una no identificación. ¿Por qué? Porque al ser apropiado por otro, o sea, al ser apropiado por el capitalista, que es el que se queda con un poco, con una parte robada del fruto de tu trabajo, pues también lo extrañas en el sentido de que ya no lo ves como tuyo, ya no lo ves como tú. O sea, ya no es una extensión tuya, sino que ya es algo extraño, pero como en el sentido de algo ajeno. Entonces la traducción me parece fantástica. Yo siempre he oscilado entre las dos traducciones, enajenación y alienación, pero extrañamiento también. ¿Cuál es la palabra en alemán? Pues no lo recuerdo, la verdad. Cuando pueda te lo digo, pero hay como... es que las palabras en alemán, el problema que tienen es que pueden ser traducidas en muchos sentidos. Es como la palabra burguesía. En Marx tenía dos sentidos. Burguesí, que tenía que ver con la clase social en sí, con la clase burguesa capitalista, o burgentum. Burgentum, que en el alto alemán medieval tenía que ver con los hombres que vivían en los burgos. Es decir, el hombre burgués entendido en un sentido sociológico como todos aquellos que vivían en ciudades. Con la palabra alienación pasa algo parecido. El problema es que, y vuelvo con lo que te comentaba del fetichismo de la mercancía, es que hay dos características en el proceso productivo. En el proceso de trabajo, y cualquiera que haya trabajado en una fábrica, yo trabajé en una fábrica de madera hace años, lo puede ver. Yo en una de galletas. En una de galletas. Es que realmente el producto de tu trabajo no es tuyo. Nunca ha sido tuyo. Tú simplemente estás ahí para reproducir una inversión que se tiene que rentabilizar en tiempo y en recursos. Capital constante, capital variable. Es decir, y eso tiene que ver también con el plusvalor absoluto y el relativo. Plusvalor absoluto, alargamiento de la jornada de trabajo. Plusvalor relativo, cuando a lo mejor no es necesario alargar la jornada de trabajo, pero cuando hay máquinas que permiten producir en menor tiempo y con menor coste, galletas o, no sé, estanterías de una balda o un armario, pues eso plusvalor relativo, que es el más aplicado en el capitalismo, pues mejor para el capitalista, para el burgués, en el sentido de burguesí. Pero, ¿cómo se relaciona esto con el fetichismo de la mercancía? Tú produces cosas... Y después me gustaría, Santiago, si quieres tú, para que te quedes con la palabra, para yo no interrumpirte, después, si quieres, por favor, explica lo que comentaste antes. O sea, realmente la concepción de alienación a los cuatro sentidos marxistas, desde Marx joven hasta Marx viejo. Hombre, lo iba a explicar ahora con la relación, pero las voy a resumir en un sentido... Porque la idea de fetichismo de la mercancía es muy tardía en Marx. En un primer momento, en los manuscritos, la idea de Marx de alienación o de extrañamiento tiene que ver con una suerte de alienación ideológica, casi como de locura, como de esquizofrenia, ¿no? El freudio-marxismo ha analizado esa relación. Pero a medida que va Marx conociendo, por influencia de Engels, la economía política y se va dando cuenta de que es la herramienta fundamental para justificar y para analizar el modo de producción capitalista, se va dando cuenta de que esa alienación tiene una base material objetiva que tiene que ver con las relaciones de producción y con la inserción del trabajo, del capital humano, de la fuerza de trabajo, en la producción de valor económico. Y entonces ve que el obrero está continuamente produciendo cosas que nunca le pertenecen, que solo indirectamente le repercuten socialmente cuando las compra o cuando las ve en un escaparate y, por tanto, es un sujeto alienado en el sentido de que está alienado, extrañado, de la riqueza que sus manos producen y que ni siquiera él es consciente de que podían ser suyas en puridad, a nivel político, a nivel jurídico. Yo creo que esa es la evolución fundamental de los manuscritos a los Grundisse o el capital. Pero esto cómo se conecta con el fetichismo de la mercancía. Y aquí esto es donde me parece lo esencial también para entender la concepción actualmente liberal de la sociedad de consumo. El fetichismo de la mercancía, que, por cierto, hay un economista soviético, Isaac Rubin, Isaac Illich Rubin, que decía que era el nervio de la teoría del valor-trabajo de Marx. Escribió hace muchos años, hace casi 100 años, un libro, que yo te lo recomiendo, se lo recomiendo a mucha gente, que se llama Ensayos sobre la teoría marxista del valor, donde explica lo que es básicamente la teoría del valor-trabajo y el fetichismo de la mercancía. Los hombres, los seres humanos, nos relacionamos entre nosotros a través de cosas que producimos nosotros mismos. Esas cosas, dentro del modo de producción capitalista, son las mercancías. Por eso, en el tomo 1 del Capital, Marx insiste que el mundo actual se concibe, se construye como un inmenso almacén o incluso arsenal, depende de la traducción de mercancías. Y es a través de esa producción de mercancías como vamos construyendo, no ya solo tecnológica y científicamente el mundo, sino incluso es la única forma en la que podemos construir una ontología filosófica del mismo. Por eso, bueno, insisten que el Capital es una nueva ontología del mundo. No es solo un libro de economía, es también un libro de filosofía. Totalmente. Pero cuidado, los liberales hacen lo mismo. Ellos también están haciendo filosofía sin saberlo o sabiéndolo. La diferencia es que su filosofía es idealista. Por eso le dan tanta importancia a la idea de individuo, porque sin la idea de individuo ontológica no hay idealismo. Mientras que Marx es materialista, porque se centra en las relaciones entre personas a través de cosas. Son cosas que producimos, que producen los obreros, los trabajadores, no solo en las fábricas, en los centros de trabajo, en el campo, en la agricultura, en la ganadería, en la pesca, en una oficina, la gente que trabaja fabricando hardware, software, está produciendo valor constantemente, pero es un valor que, salvo que sea propietario de la empresa, no le pertenece. Es un trabajador por cuenta ajena o incluso un, no sé si existe en México la figura del falso autónomo o el del trade. En España es básicamente un trabajador autónomo que suele tener mayoritariamente un único cliente empresarial para el que trabaja. Aunque ese mismo trabajador pone sus propios medios personales a disposición de la empresa. El ejemplo más claro es Uber, por ejemplo. Uf, totalmente. O sea, tú tienes un auto y tu auto es personal, pero lo pones al servicio de una empresa que no te cataloga jurídicamente como trabajador siquiera, sino que te ve como emprendedor. Y aparte, yo creo que ahí cabe una crítica súper interesante a este Uberization of the Economy, o el Geek Economy que le llaman, y esta falsa noción de la individualidad, ¿no? O esta falsa noción del emprendedorismo, del nanoemprendedorismo, si quisieras verlo así. Porque a mí me parece que ahí los medios de producción no son tanto el carro, la moto, el celular, sino que ahí fundamentalmente el medio de producción es la plataforma digital en la cual se relaciona el cliente con el vendedor, ¿no? Entonces, el que es dueño de los medios de producción en ese sentido, donde está la mayor cantidad de valor agregado, que te cobra el margen de este 30, 40%, es el que es dueño de la plataforma. Porque esa es la parte rentista del Uber Economy o del Geek Economy que la gente raramente ve. Porque lo que te están cobrando por un 30% es por un pasivo del desarrollo de un software que se hizo a través de los algoritmos que requieren algo de mantenimiento, por supuesto. Hay trabajo involucrado por detrás. Pero pide cuenta lo que te rentan en la plataforma de conectar cliente con prestadores de servicio. O sea, a fin de cuentas, sigues, sigues de nuevo, sigues vendiendo tu fuerza de trabajo y además no solo vendiendo tu fuerza de trabajo, sino que ahí tú mismo tienes que prostituir tus propias herramientas de producción y tenerlas subversas a un capitalista que es el dueño de la plataforma donde se hace todo el comercio. O sea, ellos son dueños del supermercado, por así decirlo. O sea, por más que tú dijeras, ah, bueno, es que yo soy autónomo con lo que produzco. No es cierto, porque parte del valor percibido, el producto final, está en la propia accesibilidad o local virtual donde se realiza la venta. Entonces, claro, para ellos cobrarte ese 30% y tener este ejército de personas autónomas trabajando para esta plataforma, pues es un falso sentimiento de autonomía. De hecho, tiene un nombre más perverso, ese tipo, lo llaman ahora economía colaborativa o un término que yo odio, que es economía del bien común, que lleva a muchas empresas a adoptar una agenda, digamos, de izquierda indefinida. Por cierto, mañana se estrena el vídeo de la izquierda indefinida. Ah, buenísimo. Para conseguir, digamos, pues excepciones de impuestos por parte del Estado, algún tipo de ventaja comparativa con otras empresas, etcétera. Pero cuidado, porque el conductor de Uber, si tiene algún tipo de avería muy grave en su coche, porque es su coche y a lo mejor es su coche previamente al haberse descargado esa plataforma, puede gastarse más dinero en arreglar esa avería o en gasolina que el que pueda ganar con Uber. Con lo cual, ahí tenemos un problema. Total. Yo creo que pasa una cosa parecida a lo que David Harvey llamaba acumulación por desposesión, que es cuando un medio fuera del, un objeto fuera del mercado vuelve al mercado de alguna manera. Aquí vuelve al mercado de manera parcial. Tu auto, tu computadora, tu casa, incluso cuando eres dueño de, cuando estás en Airbnb. Claro, pues tú ahí estás alquilando a empresas capitalistas un medio, una cosa que es tuya desde antes. Y hay un cierto tipo también de extrañamiento ahí. ¿A dónde debería llegar con la cuestión del fetichismo de la mercancía? Solo si quieres, permíteme hacer un último comentario sobre el gig economy antes de regresar al fetichismo de la economía para cerrar este tema de gig economy. Y me gustaría saber tu opinión aquí. ¿No te parece que el crecimiento de este gig economy y de alguna manera su límite ahorita y lo estamos viendo primero en empresas como WeWork? No fue nada más que un oportunismo neoliberal de mover el costo realmente del Estado a una ganancia capitalista. O sea, justo, o sea, ¿por qué es rentable gig economy? Por evasión fiscal. O sea, puramente fue un gran mecanismo de no pagar las responsabilidades, de dar de alta a los empleados, crear esta figura del microemprendedor que se cuelga de una macroplataforma y hacer una gran evasión fiscal. Y esa gran evasión fiscal es a grandes rasgos de la rentabilidad del gig economy. Porque si de plano, si encontramos una manera de legislar, como es la pelea que se da en muchos países, la responsabilidad laboral, fiscal, social, del poco que queda de Estado de Bienestar o lo mucho que queda de Estado de Bienestar de cada país, no serían rentables estas plataformas. No sé, ¿qué opinas? Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Pero hay que conectar este tipo de economía en un proceso global, que bueno, en Brasil y sobre todo en Argentina con las hojas se conoce desde hace décadas, que es la progresiva financiarización de los sectores productivos. Es decir, el capital financiero tiene cada vez más presencia en ganadería, en pesca, en agricultura, pero también en el sector servicios, en ocio y tiempo libre. Y llega un momento en que no sabes distinguir cuándo una empresa es una empresa tradicional o cuándo es un banco. O incluso cuándo un banco puede asumir competencias empresariales determinadas. En el momento en que empresas tradicionales cotizan en bolsa, eso ya empezaba en el siglo pasado, aunque en el siglo XIX también, pues entonces ves que la financiarización es cada vez mayor. Y la financiarización va de la mano de la evasión fiscal. Y va de la mano de la existencia, dialéctica de clases, estados e imperios, de los paraísos fiscales. Paraísos fiscales que no son solo las Bahamas o las Islas Sichels. La propia City de Londres, la capital del Reino Unido, es un gran paraíso fiscal. Es un gran paraíso fiscal que es donde se evade muchísimo dinero, muchísimos impuestos y que además coordina y regula los otros paraísos fiscales que están dentro de la Commonwealth o que todavía son territorios de ultramar del Reino Unido. Porque fue una operación muy inteligente por parte de la gran burguesía británica el convertir a algunas de sus colonias suyas y algunos territorios de ultramar que todavía son coloniales en sitios de lavado de dinero que en el fondo siempre pasan por la City. Entonces yo creo que ese modelo económico, si va de la mano de la evasión fiscal, es por la financiarización cada vez mayor del capitalismo, del modo producción capitalista. No sé si habías escuchado este dato, pero lo leí el año pasado en un reporte que estaban haciendo sobre evasión fiscal a nivel global. 10% del GDP del mundo está parado en paraísos fiscales. Parado, ¿eh? Parado en paraísos fiscales. 10% del GDP del mundo. Yo creo que es mayor. Seguramente sea, a lo mejor es un 15% o incluso más. Es que es absurdo. Es que es monstruoso, ¿no? Lo que se podría lograr en un sentido real de bienestar, de dignidad, de seguridad, salud, con ese 15... Si la gente supiera lo que es ese 10% del GDP del mundo y el hecho de que simplemente está acumulando hongo en paraísos fiscales, bueno, metafóricamente, ¿no? Porque es digital. Pero que está acumulando hongo parado. O sea, no es dinero para nada productivo. Y más bien lo que me parece interesante, y ahora creo que podríamos hacer el brinco. Bueno, creo que falta que termines el tema de fetichismo y commodity. Pero me gustaría hacer el brinco al hablar del liberalismo, Santiago, y empezando un poco que nos contaras un poco la historia. Creo que la gente confunde mucho el origen de las nociones liberales, que está muy vinculada a la Corte de Cádiz, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, es incluso anterior. Quería comentarte otra cosa. Los actuales liberales, a los países donde los impuestos son progresivos o muy fuertes, los llaman infiernos fiscales. Que es una forma, a partir del lenguaje, de contrarrestar la noción de paraíso fiscal. Pero bueno, porque para ellos el enemigo es el Estado, porque es el que limita la acción humana y la capacidad de los individuos para asociarse y cooperar y crear riqueza, pero sin tener en cuenta que esa cooperación siempre conlleva desigualdades, explotaciones y opresiones, sean públicas o privadas o privativas, que esa es otra. Pero yo quería comentarte lo del fetichismo de la mercancía porque creo que es una idea fundamental para entender la cuestión del extrañamiento. Para Marx el fetichismo de la mercancía es un concepto que permite entender cómo en el marco de las relaciones de producción y antes, durante y después del proceso productivo de las mercancías, los sujetos que operan en el campo económico acaban personalizando la mercancía y cosificando al sujeto que la produce, cosificando las relaciones entre sujetos. Y de ahí llega, y de ahí viene, yo creo que lo he señalado antes acertadamente, ese tipo de alienación sociológica, cultural, de la sociedad de consumo, que lleva a que haya gente que le dé características humanas, psicológicamente humanas, a objetos que se compran en el mercado, como el iPhone por el cual he hecho una cola de nueve horas delante de un megastore de un gran centro comercial, me da felicidad, mientras luego tratan a los seres humanos como cosas o como animales. Y de ahí que, por ejemplo, haya gente que en el capitalismo, que es de los pocos modos de producción donde esto ocurre, haya gente hoy día que prefiera, en el hipotético caso de que ocurra un incendio, salvar antes a su mascota o a una cosa que se hayan comprado antes que a una persona. Yo tenía un conocido que me dijo una vez una frase que me pareció demoledora, y siempre que la digo hay gente que se siente muy ofendida, pero bueno, así es la filosofía, que cuando tratamos a los animales como personas, acabamos tratando a las personas como animales. Y claro, eso llévalo a la Alemania nazi, esto no es un reducto al Hitlerum que conste, ni la estúpida ley de Godwin, que en el fondo es una manera, para mí, absurda de minimizar lo importante a nivel histórico que fue el nacionalsocialismo como fenómeno político, que es para estudiarlo. La Alemania nazi tuvo en Europa occidental, en el siglo XX, de las primeras leyes de protección de los animales y de los bosques, y al mismo tiempo metía a personas como ganado en trenes para llevarlos a campos de exterminio y a unos crematorios. Es una frase muy, muy lapidaria, de verdad. Sí, y entonces, ¿qué relación tiene esto con el fetichismo de la mercancía y con la alienación? Pues en tanto que la idea de individuo a nivel ontológico está separada de un grupo social, de una comunidad, y esto también tiene que ver con cómo el capitalismo va poco a poco destruyendo las comunidades tradicionales precapitalistas que van existiendo, hay una frase del Manifiesto Comunista que a mí me encanta, que define muy bien ese proceso, es todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado se profana. Sí, todo lo sólido es rollo líquido, ¿no? Y fíjate que me gustaría hacer una inversión de la frase que mencionaste, que es, o sea, si tu amigo decía, si tratamos a los animales como hombres, eventualmente vamos a tratar a los hombres como animales, pero si te fijas en el fetichismo capitalista, lo que pasa es que si tratamos a las cosas como personas, vamos a tratar a las personas como cosas. Exacto, es que eso es lo que ocurre y creo que eso es fundamental para entender la conexión entre lo que se llama liberalismo y la idea de alienación o extrañamiento dentro del inmenso.